Está con nosotros y hemos hablado ya en otras ocasiones con él. Norberto Maldonado, director de Cellcom, fundador de la Fundación Cultivo. Y es un experto en todas las redes digitales, en metadata, en todas esas cosas que muchos no entendemos completamente. Pero te hemos invitado, mi querido Norberto, porque el tema de moda hoy es TikTok. ¿Y esta pretensión en Estados Unidos de sacarlo, de limitar su presencia en Estados Unidos por el tema electoral? Por el tema electoral y porque el argumento principal que tiene ahí la cámara baja es la manipulación de los datos que TikTok hace. Y hay ciertos países como la India, Nueva Zelanda, Australia, que han prohibido el uso de TikTok en ciertas cosas o en dispositivos que tienen que ver con el uso de gobierno. Por ejemplo, si tú trabajas en el gobierno, no puedes descargar TikTok ahí. ¿Por temas de espionaje? Por temas de espionaje, más que de espionaje, del uso que hacen con tus datos. Pero no es un tema nada más de TikTok. Cualquier red social que recopila datos puede generar comportamientos del número de usuarios que tenga. Yo te quiero preguntar algo. ¿De verdad TikTok sería la única amenaza de manipulación de información? No, claro que no. Porque mi pregunta es, ¿es acaso porque son los únicos o es acaso porque es una empresa china? O es un mix. O es un mix. Porque a final de cuentas Facebook, ahora X, antes Twitter, todas estas redes sociales se han metido al tema electoral siempre. Total. Pero moviéndose en los intereses de Estados Unidos. Moviéndose a favor de los intereses o del gobierno actual. Exacto. Porque eso, fíjate, la postura de Trump cambió. La postura de Trump antes era, sí, prohibamos TikTok y ahorita es, no a la prohibición de TikTok porque quedaría un monopolio de redes sociales americanas. Es decir, quedaría Meta, quedaría, bueno, en Meta está Instagram, WhatsApp, Facebook, X, etc. Entonces, no es la única, sin duda, pero es lo mismo que hace China, pero al revés. Es decir, cuando tú vas a China no puedes utilizar las redes sociales americanas o las redes sociales occidentales. Entonces, es un poco lo mismo. No es la única plataforma. Lo que tiene TikTok, es verdad, es, tiene más usuarios. 170 millones de usuarios en Estados Unidos. Wow. La mitad de la población de Estados Unidos usa TikTok. Mucha gente monetiza a través de TikTok. Es decir, tiene una manera de vida a través de TikTok en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Y el algoritmo de TikTok es mucho más evidente y mucho más eficaz al momento de utilizar tus datos. O sea, el algoritmo de TikTok funciona al principio de que tú estés en la aplicación, el 50% son intereses tuyos y el otro 50% son temas populares. Y en esos temas populares, pues, te puedo presentar lo que yo considere popular. Lo que el algoritmo determina. Lo que el algoritmo determina que es popular para ti. Pero es más preciso que Instagram y todo lo de Marta. Más preciso y más obvio. Entonces, tú dices, estaba hablando yo ahorita de una película, me meto a ver TikTok y me va a salir de la película. Entonces, es como más evidente todavía, ¿no? Y todo lo que utiliza atrás es evidente. Ahora, se tienen repercusiones. Ahorita en el Senado de Estados Unidos lo que se está hablando es qué repercusiones va a tener el gobierno de China al respecto de esta prohibición. Entonces, quien tiene miedo son muchas de las empresas americanas que tienen intereses en China. El 19% de los ingresos de Apple proviene de China. El 22% de Tesla proviene de China, o sea, de los ingresos. El 50% de los minoristas que utiliza Amazon para la venta de sus productos tiene que ver con China. El 10% de los ingresos de meta publicitarios también tiene que ver con China. Prohibir sería también declararle la guerra a quien le manufactura a muchas empresas que están... No, y sería afectar intereses americanos. Claro. Muy importantes. Pero, ¿qué tanto puede influir una red social, cualquiera, en términos electorales, Norberto? La realidad es que muchísimo dependiendo el uso que le des. Y aquí entra un poco... Veámoslo de un término maquiavélico. Es decir, si yo tengo todos los datos de comportamiento de X, de meta, meta que es Facebook, que es Instagram, etc. Tengo todos los datos de TikTok y yo quiero ser electo, puedo generar comportamientos para saber qué decirte, en dónde decírtelo y cuándo decírtelo, para pautarlo en redes sociales y que te salgan los mensajes que yo sé que tú vas a escuchar como posible electorado, o incluso en un discurso, me puedo parar en tu colonia, porque sé que en esa colonia en específico, el tema del agua, que está de moda aquí en México, lo tengo que atacar de cierta forma, porque yo ya me di cuenta tú que buscaste el agua, qué te interesa el agua, porque tú como ente digital, más allá que como persona... Y la capacidad de organización, recordemos lo que pasó en aquel rally de Donald Trump, que los usuarios de redes sociales, fans del K-pop, se organizaron y le dejaron el evento vacío. Ahora, yo pregunto, ¿no deberíamos tener esta misma discusión en México hoy, de cómo las redes sociales, TikTok, Meta, Whatsapp, la que quieras, puede influir en los procesos electorales, en las campañas? Totalmente, e incluso un pasito atrás es, ¿qué pasa en las grandes compañías donde tú te conectas y usas tus datos en la Wi-Fi? Eso ya te puede generar cierto monitoreo de tus datos. Entendamos que no hay nada gratis, si tú tienes un Wi-Fi gratis, el producto eres tú. O sea, no hay ninguna cosa como un launch gratis, como dicen. Entonces, cuando tú utilizas algo y las redes sociales son gratis, los datos o tu uso de las redes sociales es el producto que la empresa utiliza para marketing, para tal, para no sé qué. Entonces, es tener esa discusión en México, no exclusivamente para el uso de los datos en temas electorales, sino incluso para temas de datos en temas, el uso de datos en temas de marketing o de publicidad, o de cómo utilizan tus datos de manera sana, o al menos que tú como usuario estés consciente de cómo están utilizando tus datos. Y ya tú sabrás si lo sucede. Y esa discusión hoy en México no existe. No, y en México estamos en temas electorales, todo el mundo está metido en temas electorales. Espérate a junio y va a hablar más. No, porque incluso a mí me llama mucho la atención que en Estados Unidos lo están hablando temas preelectorales. Cuando Biden, por ejemplo, la plataforma que más se utiliza para comunicarse con los jóvenes es TikTok. Y Biden ya dijo que si llega la ley a su escritorio, él sí la firma. Entonces, si en México se tendría esa discusión, tendría que ser ya antes de dentro de tres, cuatro meses, que son las elecciones. Si no, ya es, ¿ya para qué? Para las 27. Pues vamos a seguir hablando del tema. Cuando quieran. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias siempre, Norberto Maldonado. ¿Cómo te encuentran? En mnorberto-e en todas las redes sociales. mnorberto-e en todos lados. En todos lados. Muy bien. Vamos a la paja y regresamos. Gracias. Nos vemos en el próximo Slideot. ¡Suscríbete al canal!